a la transición mire alberto ustedes tenemos a osvardo ríos la visita obal no no lo vamos a explotar mucho aquí porque yo hace un énfasis con él y no lo voy a agotar aquí pero bienvenido bienvenido vale gracias iván y muchas gracias a todos los presentes aquí al público que nos ve en todo república no sabían que ventura y yo con búscame la novela casandra ventura y yo mentora tenía una vhs yo tenía el programa siempre joven y a través de villarroel alberto villarroel que dirigía telesistema me consigo unos contactos con radio caracas televisión yo tenía un intercambio con aeropostal y ventura y yo dos jovenzuelo soltero no vamos a ver el suelo al fin primero fuimos a ir la margarita y después de caracas a esto bien y está la novela por esta por estas calles que fue un fenómeno y casandra que fue un fenomenazo mira la icoraima torre preciosa nosotros ambos lo conocimos ventura va a ese señor nos dio un trato ventura dime exquisito extraordinario y era el señor telenovela en ese momento y nos dio nos llevó a su estudio dijo mira esta es mi casa que la casa en la novela y le hacemos una entrevista cuando llegamos aquí que pasó no tenía sonido yo tuve que empezar a interpretar y bajar a grabándose sacado el nombre de la cámara no fue activado mira un poquito y ver un poquito hay un punto hay una carta en camino va a llegar a tu casa una carta de un ser querido preciosa coraima buenas noticias ahora tiene que ser doña coraima verdad pero cuando estábamos que nos íbamos a íbamos a pedir un taxi ventura y yo en la recepción espérate esa parte no tiene que ahora iba como que se va y yo veo que un paldo viene ustedes tuvieron algo no son nunca nunca intimidades para nada yo nunca tiene nada con lo que pasa que es un caballero pero vamos a conocer un poquito más de cerca en esto que escribió andré póngale atención cantante actor productor y modelo nacido en carolina puerto rico aunque amaba tocar la guitarra y el bajo se fue a nadar en aquella playa hola estoy perdida pero señorita sigue ese camino por ahí directo y la llevará al pueblo y desde entonces hechizó la televisión su gran éxito casandra le hicieron merecedor del récord guinez y como no recordar la viuda de blanco absolutamente tres destinos al son del amor rauzán tú más que nadie es conocedora del gran cariño entre dos amores gata salvaje nos vamos inmediatamente no la trates así maldito no la trates así respétala trátala como una mujer ángel rebelde el zorro tus manos están manchadas con la sangre de regina hoy será tu fin fernando el juramento corazón salvaje triunfó del amor y otras más que coronaron su carrera artística numerosas obras teatrales películas y decenas de reconocimientos le permitieron llegar en el alma y en la piel desde la casa de los famosos al show del mediodía el primerísimo actor osvaldo ríos venezolana que está allí atrás mercedes otra vez yo me muchas gracias muchachos desde la casa de los famosos a la tele realidad no es la mercedes bienvenido muchas gracias iván muchas gracias de corazón hoy eso estuvo bonito lo escribió una venezolana porque tú eres boricua yo soy boricua de corazón pero latino desde hace muchos años y me ha tocado trabajar en méxico en venezuela en colombia ahora aquí en república dominicana y prácticamente no ha habido un solo país de latinoamérica que no haya visitado y que haya tenido el privilegio de trabajar en él porque no hacemos telenovelas aquí pues mira eso es una gran idea yo traigo un proyecto para hacer una telenovela yo quiero hacer también era telenovela latinoamericana de más de 10 años que no se hacen telenovela acá en latinoamérica porque los turcos no nos robaron la idea el patrimonio pero si yo quiero producir una telenovela aquí en república dominicana para el mundo y que podamos decir from dominican republic for the world para estar para exportar la no nos va a visitar porque yo quiero hacer una una telenovela en la televisión pública tengo esa idea para que ya estamos haciendo series porque la tendencia es eso los dramáticos no y señor lo haya de los sitcom exactamente lo bueno del género de la telenovela que de la cual nosotros los latinos somos los los que realmente comenzamos a producirla gracias a esa gran escritora cubano que cubana que ya no nos acompaña que delia fiallo y si lo más grande de género y tía querida y me encantaría rescatar una novela inédita de ella y producirla así que vamos vamos a unar esfuerzo y con mucho gusto la hago claro que los unidos claro que sí como mi tía querida así porque el doctor fiallo delia fiallo lo único que ella es cubana ella era cubana verdad que se llegara era cubana cubano cuba y yo soy muchos escritores extraordinarios claro porque fíjate que la telenovela nace en cuba como empezaron como radio novela empezaron como radio novela con una una de un género grandísimo se llamó los ricos también lloran y ahí comieron la radio novela y luego evoluciona la telenovela coincide con que en méxico el cine mexicano el cine de oro mexicano ya no se hacía y don emilio azcárraga o padres mejor conocido como el tigre tigre azcárraga utiliza los estudios de televisa de cine para comenzar a hacer un digamos un contenido más masivo que se llamó telenovela pero puerto rico también yo me recuerdo el hijo de ángela maría y claro el hijo de ángela maría rolando barral y creo que marilín pupo no 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 cristina marilín pupo hizo el ídolo rodríguez rolando barral el hijo de ángela maría el hijo de ángela maría ronando barral me recuerdo la actriz era johanna rosalí a johanna rosalí la rubia si puerto rico tuvo una época en los años 70 y 80 muy prolífica en el género de venezuela lo que llamaban culebrones exactamente con radio caracas televisión llamaban culebrones que duraban muchísimo a largo pero casar de uno más de dos años doscientos y pico de capítulos duró y estuve yo estuve filmando en venezuela desde desde el 92 hasta casi el 94 porque me coraima y enfócame a chanty bueno chanty enfócame a coraima torre buscame a coraima a coraima vamos a mírala ahí y mira a chanty chanty tú tuviste escenas de pasión con coraima escenas escenas de la bueno la telenovela como género en la historia de amor obviamente una escena de pasión ahí a ver si podemos replicarla un actor tiene que estar dispuesto siempre lo que pasa que lo que pasa que no es lo mismo lo que pasa no pasa nada está un actor profesional por eso porque soy un actor profesional se tiene que ensayar no se tiene que hacer dentro de un escenario profesional no en un escenario improvisado porque aquí no tenemos libreto no hay un director ahí espérate la vida real interpreto personajes no como baldo ríos me tienes que poner un personaje un libreto me entienden siempre yo tal vez así yo lo hago ahora mismo la realidad hoy 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 te llamas joaquín alberto a partir de joaquín alberto aquí está maría de los ángeles viene de una familia obra y eso no funciona así pero eso no funciona así las cosas hacen bien o no sé pero si yo no logro hacer esa escena chanty a mí me está pero bien vamos a hacer transición o palo si te prometo que cuando vayamos a hacer la telenovela vamos a hacer un casting aquí con muchísimo gusto pero déjame decirte osvaldo que con esta gente que viste carse usted se dio un beso hace unos años atrás en una escena en una escena que se materializó con ese director o sea que ya estamos pagos pero parece que está más exigente hace dos años ahora que ya le mire todo el pedigree de los matrimonios en lo que buscamos escenario te pedimos 30 segundos este es un programa muy que es lo que está pasando yo estoy pidiendo como madre a ver si me pueden ayudar a dar una visa humanitaria yo fui me la negaron yo tengo todos los documentos que necesito para poder estar con mi hijo mi hijo mi hijo me necesita por favor ayúdenme estoy que no no tengo vida y mi hijo me necesita por favor yo tengo todo yo fui me alejaron y estoy pidiendo de todo corazón que aunque sea me dejen cinco segundos de yo poder tocar a mí es una visa humanitaria la doctora carmen herrera nos puede ayudar ahí pero evidentemente además de la visa ella se comprometió y la doctora se comprometió a ayudar la doctora hacer la gestión y luego porque con dios delante la vamos a conseguir que más necesitan ustedes solo la visa humanitaria para estados eeuu para qué parte nueva york ya tiene todo seteado allí dónde tengo una comunicación del hospital ya desahuciando mi hijo pidiendo que por favor me den la oportunidad de yo poder ir a ver a mí bueno pues le prometemos que vamos a hacer toda la gestión yo mismo voy a llamar a la doctora carmen herrera para que le ponga más énfasis a eso y tener la fe en dios de que pueda hacerse realidad de esto de acuerdo fe amén toda la gloria para dios transición se pide la transición es dramática esta obra iván ruiz disculpa no osvaldo conmovido también esto lo vivimos todos los días porque el poder del medio hay que usarlo para esas cosas no definitivamente y estoy contigo yo llevo muchos años también trabajando tal vez no lo sepan pero como misionero humanitario y activistas sociales en varios lugares no eso del huracán maría por mi isla puerto rico los temblores también en todas las pandemias del cob y pues yo pertenezco a varios movimientos varias fundaciones y la nueva en estas cosas sí claro si la señora necesita incluso de nuestro apoyo para conseguir lo que sea cuente con nosotros porque dios no se equivoca dios nos pone en el lugar donde tenemos que estar en el momento exacto momento exacto así que después del programa si necesitan de mi apoyo de cualquier cosa que yo pueda hacer por ustedes con muchísimo gusto vamos a apoyarla en conjunto porque no está en nuestras manos directas pero si podemos impulsar de alguna manera que a que esto se produce además de perder la causa que es no una madre que quiere ir a ver a su hijo que ya está desahuciado eso lo que somos padres no si es una visa humanitaria yo creo que desde el consulado de eeuu esto esto va a proceder y vamos a hacer todo lo que podamos hacer el tema es que tiene esta mañana para poder tener que ser hoy eso tiene que ser que le ayuden eso eso ese es el tema es complicado pero no imposible la doctora lo lleva encaminado el caso la doctora se quedó de acuerdo de que iba a apoyar en lo que tuviera que apoyar yo la voy a llamar a las dos incluso ángel laureano también si podemos llamar al consulado el director del canal que tiene una relación con la parte de comunicación vamos a ver todo lo que podamos hacer lo vamos a hacer bien osvaldo finalmente esta tarde tenemos grabación de énfasis eso es así vamos a hablar abiertamente también estás en el rol de estás emprendiendo como empresario naturales nuevos también me imagino que muchos saben que yo llevo años cuidando mi salud entrenando etcétera y a base de todo eso y de como te dije ahorita pertenezco también a muchos movimientos en eeuu donde me utilizan como imagen para empoderar a las personas de la tercera edad ya vamos para 64 años pero seguimos entrenando echándole ganas a la vida para empoderarnos y claro que sí empoderar no te quedes en la cama para que vaya al gimnasio para que coma para que vivas atención ventura donde esta aventura entonces en esa onda en esa misma onda pues estamos lanzando una línea de productos orgánicos y naturales para regenerar la digamos las células de cada ser humano desde el mismo núcleo cada una de ellas naturales naturales orgánicos según una línea de productos muy buena compuesta por productos de primer orden como puede decirlo como se llama gracias muchas gracias claro que sí estamos lanzando toda una primicia mundial desde república dominicana la línea de productos orgánicos naturales nuclear cell plus creatin en este caso nuestro primer producto va a tener como nutriente principal la creatina que es un nutriente tan importante en la creatina incluso en estos momentos la gente la utiliza más que la misma proteína por sus múltiples usos que tiene así que de verdad gracias por la oportunidad que me das de presentar esto a nivel internacional en esta primicia aquí en tu show de la línea de nuclear cell plus vamos a estar anunciando nosotros desde ya todos estos días y y se las recomiendo de verdad si usted quiere o como acceden como accedemos vamos a completar el anuncio gratuito y claro vamos a incluso vamos a estar anunciándonos aquí próximamente también quiero que lo sepas pueden acceder en los teléfonos que eventualmente vamos a proveer en nuestra página de internet www.nuclear cell plus dot com está en proceso también pero lo importante que es que con cada uno de estos nutrientes que contiene esta línea de productos usted puede remediar y muchas veces prevenir enfermedades como la diabetes la artritis prevención la clave esa es la clave la prevención no esperamos esperar tener la mente no esperes a que tenga la condición para entonces tratarla no invierte en tu salud previniéndola para que luego no tenga que gastar toda la plata del mundo remediándote y curándote así gracias gracias señores en el próximo episodio y